La vi llegar, sexy me miro, oh, oh, muy sensacional, hey, yeah, me cautivo, oh, me descontro, oh, hoy vuelvo a la vida, lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres baño en monos, es sudor, ven, báilame, no me digas que no, hoy vuelvo a la vida, lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres baño en monos, es sudor, ven, báilame, no me digas que no, Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, calentada, Pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, calentada, tú me llevas al cielo, luces de caramelo, mueve esas caderas, suéltate el pelo, demuestra que usted es la que rompe el suelo, ya estoy listo pa' el duelo, otra como tú, yo nunca he visto ninguna, contigo compartiría todas mis fortunas, fuera por mí me hago cargo de ti, no vamos a vivir pa' la luna, tú tienes algo entre real o sobrenatural, esa belleza que tú tienes, coraciones especiales, me gusta tanto, 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 si aquí yo te tuviera, no saldríamos del cuarto, envuelve tu cuerpo, que a mí se me paraliza todo el sistema, tú eres perfecta, tú tienes todo, yo quiero que tú seas mi nena, baby, tú me gustas tanto, 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 que a tú no te das cuenta, ya hasta yo tiemblo cuando yo canto, yo voy, te voy con la vida, ve lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres baño en monos, es sudor, ven, báilame, no me digas que no, dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, yo sé que tú quieres baño en monos, es sudor, ven, báilame, no me digas que no, dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, tu calentara, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, tu calentara. Tú sabes que somos nosotros porque siempre mantenemos la esencia Los reyes del perreo, Alex y Pido Junto a Looney Tunes, Big Up, Mac, Music, Baby Oh yeah, coexistiendo ante ustedes Junto al científico, Master Chris ¡Esta es la esencia! ¡Rompe la cintura, Alex y Pido!